presentamos conciencia un podcast donde expertos comparten sus experiencias y conocimientos para enseñarnos de manera simple como la ciencia conecta con nosotros en cada episodio conversaremos con expertos puertorriqueños e internacionales sobre temas como la ingeniería biología el ambiente la investigación y tecnología entre muchos otros conciencia y su primera temporada es presentada por el fideicomiso para ciencia tecnología investigación de puerto rico e impulsado por el programa de educación stem suscríbete a fideicomiso tv para que disfrutes cada episodio